A nivel local, protesta de Carreros realizaron una quema de neumáticos frente al EDECOM reclamando que les devuelvan un caballo que había sido secuestrado de la vía pública. En respuesta, el vicepresidente del Ente, Gastón Maldonado, explicó que los dueños no retiraron el equino en tiempo y forma del corralón donde lo tenían retenido, por lo que fue dado en adopción. En este orden señaló que los animales en la vía pública representan un gran riesgo, por lo que seguirán tomando acciones para priorizar la vida de las personas. A nivel provincia, nuevo intento de estafa telefónica. Atención, la Dirección de Seguridad Ciudadana de la localidad de General de ESA alertó sobre una nueva modalidad de intento de estafa vía telefónica a los adultos mayores. Desde el área expresaron que un abogado que dice llamarse doctor Villalba o Villaruel, atención, anótelo, Villalba o Villaruel, o memorícelo, de la ciudad de Córdoba, promete el cobro inmediato de suma de dinero por caja de jubilaciones o ANSES. Según el caso, sí se ingresa la tarjeta de débito en el cajero automático. No lo haga ni por casualidad. Y a nivel nacional, dos detenidos por el crimen del DIACO, ¿no? Dos jóvenes fueron detenidos por el crimen del diácono Guillermo Luquin, quien fue encontrado asesinado el pasado domingo en su casa de la localidad bonaerense de Temperley. Uno de ellos aseguró que la víctima intentó someterlo a un ataque sexual.